Sois muchos los que nos necesitáis, por eso hemos triplicado nuestro material quirúrgico. Garantizamos la máxima higiene, seguridad y medidas preventivas vigentes. Previamente, 48 a 72 horas antes, se realiza el test de COVID-19 PCR al paciente. La intervención se lleva a cabo en un hospital seguro sin pacientes COVID. El alta se realiza en menos de 24 horas, por lo que la estancia en el hospital es mínima.